Una persona que ve un libro en la mesa que está al revés, tiene obligación de ir a voltearlo o lo puede dejar así. En Ramá está escrito que cuando uno ve un libro al revés hay que voltearlo. ¿Pero a qué se refiere Ramá cuando dice un libro al revés? Que está en la biblioteca, en vez de que esté así de pie parado el libro, está al revés, o sea que todas las letras están al revés. Pero cuando hay un libro que está en la mesa, si uno está de la derecha o de la izquierda, aparentemente es lo mismo, porque cada hoja está escrita de los dos lados. Entonces, tanto si lo pone así o si lo pone del otro lado, al final de cuentas las hojas están iguales, no es que hay derecho o al revés en la mesa. Cuando está en la biblioteca que el libro está parado, ahí sí existe que sea al revés, pero cuando está en la mesa, aparentemente no habría problema. Pero en verdad los poskrim traen que cuando uno tiene un sidur o un libro que lo está leyendo y está abierto el libro y lo voltea, porque hay algunos que cuando están leyendo y de repente tienen que ir a algún lugar, lo voltean para no perderse la hoja. Dice, eso está prohibido. Pero también ahí es diferente porque ahí está el libro abierto y lo pone al revés. Ahí se nota que está al revés. Pero cuando el libro está en una mesa que está cerrado, aparentemente no habría problema. Pero con todo eso dicen los saharonim que también hay que cuidarse de no ponerlo así. ¿Por qué? Dicen, es verdad que no está el libro al revés, pero es un sentimiento que está al revés, dicen. ¿Qué significa? No es un cabo del libro. Que se ve que el libro no está de su forma lo más bonito que hay. Está incorrecto. Entonces por eso uno tiene que tratar y fijarse que no estén los libros al revés, también cuando están en la mesa. Pero hay que saber que esta la ja no es tan fuerte como el caso del libro que está en la biblioteca al revés, o el caso de un Sefer Torah que está al revés, sino que aquí es solamente de algo de cabot extra. Y por lo tanto, cuando son libros que nunca se han usado, por ejemplo, los libros nuevos, que en las tiendas de libros los ponen a veces en las cajas y así, están uno derecho y uno al revés. Lo ponen para que ocupen menos lugar. En ese caso se permite. ¿Por qué? Porque también es un libro que tiene menos que Dusha, que nunca se estudió en él, y también que Sof Sof no es que es un Isur, sino que es solamente por un sentimiento de cabot, por eso en ese caso se puede permitir. Pero en un caso normal, uno tiene que tratar el Ajmir, que en cualquier caso que ve el libro, que lo voltee, que lo ponga derecho. Si es un libro hebreo, que lo ponga de la forma como se lee, y si es un libro en otro idioma, que se lee al revés, también que se fije que esté de la forma como se lee el libro.